Solo pido tiempo para respirar, para pensar, un momento solo es para asimilar. Porque te vas a hacer cuenta que no verte me hace daño, no soy fuerte. Puede ver que mi amor no va a despejarse. No sé tu razón de estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí, en mí, no en ti. Sé que mis palabras no te detendrán, que este dolor se quedará toda una vida en mí, en mí, no en ti. Días que no vuelven, sueños que se irán sin alcanzar. Noches que mis ojos no se cerrarán por recordar. Date cuenta que no verte me hace daño, no soy fuerte. Puede ver que mi amor va a detenerte. No sé tu razón de estar lejos de aquí, pero quisiera que pensaras un momento en mí, en mí, no en ti. Sé que mis palabras no te detendrán, que este dolor se quedará.